Bahamut El Bahamut es un enorme pez que soporta la tierra en la mitología árabe, en ella se lo describe con una cabeza similar a un hipopótamo o un elefante, el tamaño de este ser es enorme, tal que si se comparara todos los mares con sus fosas nasales, no sería más que una mancha de mostaza en el desierto, además de que otro ser parecido a la de un toro llamado Kuhata está en su lomo, el cual lleva una roca o montaña de rubí en su lomo, también se cuenta que sobre aquella roca, está un ángel que lleva las siete fases de la tierra, se dice que bajo el Bahamut hay un abismo de aire, después lo sigue una capa de fuego, y bajo del fuego hay una serpiente gigante llamada Falak.